Bueno, Laura Flores, señores, es una de las actrices más famosas de la televisión. Sin embargo, para ella no hay cosa más importante que el bienestar de sus hijos. Y es que hace, bueno, unos días la actriz puso en las redes sociales un video quejándose por un golpe que su hijo se dio en la cabeza. Nosotros le preguntamos más y esto fue lo que nos explicó. Patricia ha sido víctima de dos concusions, se dice en inglés, que son conmociones cerebrales. Dos. Una, con una semana, o sea, con una semana de diferencia entre las dos. La actriz Laura Flores publicó este video a través de sus redes sociales, en donde denunció que su hijo Patricio sufrió un accidente en el colegio y hace un llamado a todas las mamás. Tengo que reconocer, metí la pata. Este, un niño de 11 años no puede jugar fútbol americano, no de contacto, que lo juegue de flag, el de bandera. Pero tienes que tener un mínimo de 14 años para poder desarrollar un deporte de contacto. ¿Por qué? Porque el cerebro no está desarrollado. Entonces, esa es mi indignación de que si los coches lo saben, ¿por qué no lo dicen? Son de estas cosas que como padre no hay una escuela y no te enteras de esas cosas hasta que las empiezas a vivir. Y me siento mal por ello, ¿no? Digo yo, ¿cómo es posible que yo haya expuesto a mi hijo a un golpe de estos? Porque pudo haber sido terrible. No lo fue, gracias a Dios y al casco y lo que quieras. Pero de todas maneras, yo creo que no está bien que pongan a los niños menores de 14 años a jugar deportes de contacto. No está bien. Hay gente que te dice, no hombre, las conmociones o contusiones se dan en cualquier deporte. No. Si a esas vamos, si yo me caigo ahorita y me pego con este cristal, seguramente acabo con una conmoción cerebral. Conmoción cerebral es cuando nada más te das el golpe y te quedas así. Y contusión cerebral es cuando pierdes el sentido. Y dicho por los neurólogos, los casos que más reportan contusiones o conmociones son el fútbol americano y el sóccer femenil. Las viejas estamos locas, caray. Entonces es importante saberlo, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de la gente, Laura? Es que curioso, las mujeres tenían más conciencia. Los papás decían, pues, ¿qué no sabías? Así es el fútbol americano. O sea, yo los dejo. Pues al final del día, ¿para qué son las redes sociales? Para expresarnos. O sea, si yo digo una cosa, voy a esperar que la gente responda a lo que yo escribí. Es evidente y ya no todo el mundo le va a gustar. Yo no estoy escribiéndole como dije, yo no estoy escribiendo a los fans. Soy una mamá que está expresándose. Como si fuera un blog de mamá de tal deporte, punto. Entonces, me interesa escuchar las opiniones de todo el mundo y apréndese. Cada una de las personas que me contesta, les aprendo. Lo que sí o lo que no, pero les aprendo. Y de eso se trata, las redes sociales son para informarnos. Es verdad, Laura tiene mucha razón. Además hay un dicho que dice la información es poder. Mientras más información haya, mejores decisiones podemos tomar en la vida. Por supuesto. Y qué susto se dio la pobrecita de Laura Flores. De verdad, porque imagínate que Patricio tiene 11 añitos y de repente lo empezó a ver ahí desmejoradito, le dolió un poco la cabeza, tenía fiebre. Dijo, lo voy a llevar al doctor a ver, ¿qué onda? Y lo lleva al doctor y le dice que tiene esta conmoción cerebral. Literalmente dice que se le movió la masa gris del cerebro. Imagínate. Y bueno, obviamente pudo haber tenido una consecuencia peor, gracias a Dios no pasó a mayores. Cuando se pone a investigar, porque el doctor le dice, bueno, ¿y qué pasó? Se cayó, tal. Pues ya empiezan a hacer memoria. Y recuerdo una vez que estaba en el partido de fútbol del niño, que vio que se cayó con otro niño y dijo, ay, bueno, pues se cayó, está en un partido de fútbol americano. Y llega uno de los papás de los niños y le dice, oye, tu niño está llori, llori allá y tal. Y lo dejaron así y mira. Y hay un antecedente en el mismo colegio que le pasó a otro niño. Y los coaches ni siquiera han llamado a la casa de Laura a ver cómo está el muchachito, imagínate. Eso no está bien. Qué mal.